Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y es que ya estaba esperando porque me vieron que no tenías la niña. Felicidades. Mira qué paro que me tocó estar aquí. Igualmente felicidad. ¿Unas palabras, Manuel? ¿Unas palabras? Unas palabras. Me siento muy contento de cumplir 35 años. Muy orgulloso, muy tranquilo, más sereno, espiritualmente conmigo. Sí, es diferente. A cumplir 30. ¿Cinco más? Cinco más y ya. Y ya. Y ya, hasta aquí. Va a llegar la paz. Sí, bueno. Todo se vuelve relativo. Felicidades, Ema. Felicidades, Emanuel. Por 35. Manu, ¿no le dedicas unas palabras a tu hijo, el mayor? Estoy feliz en este día que Manuel cumple... ¿Cumpleaños? ¿Cuánto cumpleaños? Y me cumple el niño. Y doble felicidad porque está aquí José Luis y Junior. Y Lori. Y H. No, pero también. Y pues darle gracias a Dios de que ha llegado a esta edad, de que tiene saludos, y ojalá que Dios le den muchos años más por venir, y que se le realice todos sus deseos, sus objetivos. Y que ahora sí la forma trabaja. Que sea muy feliz con Dani. Que ya deje de estar. A ver si ya deje de escuela, ¿no? Ya se da, ya se da, ya, ya, ya. Salir de la escuela. Felicidades. Muchas felicidades, Emanuel. Un gustazo estar aquí con ustedes este año, y ojalá cada año, o antes, nos estemos viendo o por acá o por allá. A ver, ahí cerca de tu hermanito. Felicidades, Emanuel, por tu cumpleaños. Nos da mucho gusto, cada vez que cumplimos años, hemos estado, bueno, ayer que estuvimos viendo las fotos, estábamos juntos, y hoy otra vez se da esa ocasión de estar juntos en el cumpleaños. Te quiero mucho. Estas lesiones de tres años, siete años, nueve años. Te quiero estar por acá, mi visita, y pues esta es mi casa. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno. Felicidades. Cada vez que mandamos cumpleaños, nos quieres ir a café.